Luego de que los manifestantes que mantienen tomadas más de 20 unidades académicas de la UAS no aceptaran la propuesta de rectoría de pagar tres meses de adeudo del programa de estímulos docentes con un préstamo de nueve millones de pesos, el rector Antonio Guzmán Fernández dijo estar nuevamente en la misma situación de insuficiencia presupuestal para saldar la deuda con los más de 500 académicos y que asciende a 17 millones de pesos. Los docentes que mantienen el paro señalaron que esperan el depósito del total de adeudos para reiniciar las actividades en la universidad que fueron suspendidas desde el 21 de noviembre. Ante esta situación, el secretario general de la UAS, Rubén Ibarra, pidió solidaridad a los manifestantes para con la sociedad estudiantil, quienes en estos momentos deberían estar culminando con sus proyectos para el cierre del semestre, lo que se ha visto obstaculizado por el paro. En ese sentido fue el planteamiento de abonarles tres meses, estar en una permanente negociación, poder pagar la segunda parte de este semestre antes de concluir las actividades de este semestre, pero la respuesta que obtuvimos fue que no aceptaban la propuesta. Al momento que el secretario general del Espaguá se entera de que rechazaron la propuesta, me solicita que le regrese el recurso, solicita que le reembolse el préstamo para las situaciones o las eventualidades que se pudieran enfrentar en diciembre y entonces ahorita estamos en una situación, pues regresamos al origen, no contamos con el recurso para poder pagarles. En ningún momento ha habido una negativa de pago de los estímulos, que reconocemos el aporte que le hacen a la universidad. Yo hago un llamado serio, muy respetuoso a todos los compañeros, a que nos veamos como compañeros, a que la institución, la universidad, la casa de todos nosotros. Por supuesto, la preocupación de las familias azatecanas, la preocupación de los estudiantes es latente y por supuesto ejerce una presión muy importante hacia el interior de la institución. Yo quiero recalcar que este problema de insuficiencia presupuestal es un tema que afecta a una decena de universidades en el país, no es un tema exclusivo de la UAS. Con imágenes de Gerardo Sosa e información de Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.